La Organización Mundial de la Salud recomendó ayer la primera vacuna en la historia contra la malaria. ¿Qué sabemos sobre este nuevo inmunizante? Mar, explícanos un poco. Eso es, para que no digan que solo hablamos de malas noticias, empezamos con esto que ya venimos repitiendo desde ayer, pero pues vamos a profundizar bien. Consiste de cuatro dosis. Las primeras tres dosis se aplican en los primeros meses y la última, un año después prácticamente de la última dosis. Ya son 800.000 menores de edad que han recibido esta vacuna en un plan piloto que se hizo después de que superara los estudios clínicos y se desarrolló en tres países, en Malawi, en Ghana y en Kenia. Y precisamente desde allí llega un testimonio de cómo impactó la vacuna en los centros hospitalarios. Sí, la vacuna ha tenido un impacto muy grande, porque antes podías tener todas las camas ocupadas, al menos el 70% con malaria. En cambio, ahora recibimos tres de cada 16 pacientes con malaria. Es un porcentaje mínimo. Recordemos las cifras de la malaria, Raúl, si te parece. Son 400.000 muertes anuales provocadas por esta enfermedad, de las cuales el 94% ocurren en el continente africano. Y de esas también la gran mayoría, el 63%, afectan a los menores de cinco años de edad. Por lo tanto, el impacto a nivel numérico será gigante. Pero también a nivel científico. Esta vacuna desarrollada por la farmacéutica GlaxoSmithKline es la primera que se desarrolla contra un parásito, mucho más difíciles de prever, mucho más difíciles de controlar que una bacteria o un virus, y protege solo contra uno de los cinco patógenos que provocan la malaria. Es decir, que no protege contra todos los orígenes de la enfermedad, pero sí contra el que causa más mortandad. Tiene una efectividad moderada. Se calcula que entre un 30% y un 50% de los casos que se previenen de enfermedad grave de malaria. Es decir, que no tiene una efectividad especialmente elevada. Pero eso no quita que sea uno de los principales avances científicos en contra de esta enfermedad. Ahora lo que necesita es inversión, Raúl, sobre todo, porque sin esta inversión no se va a poder distribuir a todo el mundo, que es lo que se necesita.